Muchísimas gracias, amado Yerjan, Francis y a toda la gente que está con nosotros. A propósito de que hace día venimos tratando este tema y que no debe de ser por la semana o por el mes, o porque hoy se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Hay un aspecto que uno de los muchachos destacaba, que es la realidad. El crimen de las Mirabal no fue un crimen pasional o de violencia de género como se concibe hoy, al maltrato a la mujer directo por una pareja o asuntos sentimentales, pero en fin, fue violencia. Y lo que se conmemora es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, la violencia en todas sus manifestaciones. Nosotros tenemos datos, estadísticas muy elevadas en comparación con algunos países de la región. Y nos preguntamos y nos inquieta lo que hemos estado planteando en el día de hoy. Si realmente han sido efectivas las políticas que desde el Estado se han iniciado. Si es un tema del momento cuando estamos en fechas conmemorativas. ¿Qué tan efectivas han sido estas? Cuando tenemos cifras alarmantes de que cuando comparar los trimestres de un año y otro, por ejemplo el de la fecha, han aumentado de manera comparativa. Los casos de niñas, de jóvenes que han sido abusadas, que han perdido la vida en mano de sus abusadores, de sus maltratadores, y hace un sinnúmero de cosas que hemos nosotros observando, hemos venido observando de manera alarmante en nuestro país. Y que si se quiere, a veces nos sentimos de brazos cruzados, porque tú te preguntas, ¿qué es lo que hay que hacer? Vemos que los diferentes gobiernos plantean políticas, crean comisiones. De hecho, hay una ahora que se va a formar que informaba Luis Abinader para este tema. el Ministerio de la Mujer, los recursos que recibe, las casas de acogida, esta iniciativa que hablaba Gerdian, que propuso este muchacho, José Laluz, como el botón de pánico. O sea, un sinnúmero de cosas que se entiende que se podrían hacer para ir disminuyendo en el día a día esos actos de violencia y de alguna forma de garantizar que la mujer tenga las posibilidades de reguardarse o de avisar en caso de que le suceda algo, los números para usted llamar de manera directa. Teníamos los datos de que se habían recibido más llamadas en estos tiempos de pandemia que en otras épocas y que se le había dado asistencia casi al total de las mujeres. Nosotros nos gustaría plantear acá lo siguiente. Sabemos la realidad que tenemos como sociedad, como país, como nación, culturas machistas, países subdesarrollados, con políticas que no han sido aplicadas en la manera correcta, los recursos no han ido dirigidos, en fin, lo que tenemos es que los resultados no han sido positivos en la manera en que se espera. ¿Qué nosotros debemos de hacer desde nuestra posición en el hogar? La mujer, el hombre, o sea, la pareja, el esposo, la formación y la educación de los niños, de las niñas, de entender que somos seres humanos y que debemos de respetarnos en igualdad de condiciones sin importar el sexo, el respeto ante todo, ante la vida, ante el ser. Hay diferentes iniciativas, personas que se suman a proyectos que de manera desinteresada toman de su tiempo, toman de sus recursos para llevar y aportar, por poco que sea, algo queda, algo queda. Quiero mostrar este video, que es parte de la campaña que habíamos presentado en este día, de la campaña del Día Naranja, que es una iniciativa que ya tiene varios años, de Yokai, y de hecho, vamos a ver si la podemos tener acá, una joven muy emprendedora y muy trabajadora, que agrupa a un grupo de caballeros, de damas, para hacer esta campaña de concientización, de llevársela, enviársela a sus familiares, amigos, a través de las redes, medios digitales, a través de las revistas selectas que ella maneja. Y quiero que le demos audio, por favor, a las damas y a los caballeros que están viendo el espacio, presten mucha atención. Vamos a iniciarla, muchachos, y vamos a ponerle audio, por favor. ¡Suscríbete! Y no para mostrar su propio placer. ¡Respétate! ¡Date valor! Pero es que tu valor puede no coincidir con el mío. Como si hubiera una ley. Una hoja de cálculos. Un diagrama sobre qué es respetar. La dignidad no es algo que puedan establecer los demás. La dignidad es algo íntimo. La dignidad ha sido un concepto que ha sido sustraído y malversado. Para usarse como azote social contra las mujeres. Así, una idea de lo que es la dignidad. Se ha impuesto como única. Y se ha utilizado para controlar la voluntad de las mujeres. Bajo la amenaza de un castigo. Un control genérico, pero también individual, realizado por otras mujeres. Que se han convertido en fiscalizadoras de la dignidad femenina ajena. Mandatos como el de ten dignidad cuando una mujer vuelve con su ex. Y qué curioso, que el discurso para el hombre nunca tiene nada que ver con la dignidad. Si no con la del campeón, ya sabido reconquistar lo perdido. O el de respétate cuando te acuestas con un desconocido. O el de date valor cuando te pones ropa sexy. No sé qué tiene que ver la dignidad de un cuerpo con mostrarlo o no. ¿Por qué pensamos que cuanto menos más digno? La dignidad no tiene nada que ver con el sexo. Para que el sexo sea digno, lo único que hace falta es que ambos estén de acuerdo. Las fotos que tú quieras compartir. Como tú te quieras expresar. No te quita ningún valor como persona. Ni le da ningún derecho a nadie sobre ti. La dignidad es no traicionarte. Es no degradarte como para que la opinión ajena dicte tus actos. Es no permitir que la culpa o la vergüenza aparezcan en sitios que deberían de ser absolutamente libres. Es no dejar que nadie pueda manipularte. O chantajearte para que actúes según su modo de vivir. Respetarte es no dejar que te ganes. Que vivas tu vida a expensas de los demás. Porque aquí a lo único que has venido es a vivir. Muchísimas gracias. Esto es lo que planteo. O sea, ¿qué podemos hacer desde donde nos encontremos? En el sector, en la comunidad, en la junta de vecinos, a través de la iglesia que sabemos que realizan este tipo de trabajos de manera directa con cada representante de sus miembros en los barrios y demás. Desde las políticas públicas, en las escuelas, nosotros como comunicadores, los maestros en los centros educativos. Debemos hacer un trabajo en conjunto, mancomunado, para decir que debemos de ir, debemos de ir haciendo lo que sea necesario y hacer esos pequeños aportes que por muy pequeñitos, valga la redundancia o insignificantes que veamos, algo queda al final, algo queda. Y nosotros debemos de empoderarnos con situaciones tan sensibles que nos afectan de manera directa. Cuando nosotros vemos casos, como uno de los más recientes, de que un señor, un caballero, en sus manos mueren o pierden la vida a cuatro ciudadanos, la ex mujer, el cuñado, es cosa que... Hay uno que mató a los niños también. Sí, el mismo que tú... No, ese es otro. Y así también, casos de niñas de cuatro años, ya Neisy, creo que se llamaba, la muchachita de cuatro años que apareció, muerta y sin ropa y abusada. O sea, un sinnúmero de cosas que en la comunidad, en la comunidad, si usted ve estos casos de violencia, de maltrato, de situaciones que pueden poner en riesgo la vida de su vecina, del adolescente, de una niña, que esté en condiciones de vulnerabilidad, de algún acosador, de todo lo que implique violencia, daño o maltrato a lo que es el ser de la mujer, que es lo que estamos tratando en estos momentos donde tenemos cifras y datos muy altos de la violencia de género. Pero, hágalo de manera anónima. Llame, comuníquese, no diga que es usted. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ahí entran las políticas de Estado y lo que debe de hacer y el rol que, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y esas entidades que se supone que deben de resguardar y garantizar. No le están dando seguimiento. Exacto. Entonces, de ahí, de ahí, de alguna forma, se cae. El Ministerio de la Mujer no tiene presupuesto. Y mira, son, ¿no sabe cuánto es por mujer? Y las casas de acogida tienen, pero con muchas limitaciones. No tienen casas de acogida. ¿Tú sabe cuánto es por mujer? Ibania dijo que hay dos aquí en el país. Seis pesos por mujer. Seis pesos por mujer. ¿Para qué? Como inversión del Estado a esa área de la mujer. No, pues imposible. Entonces, también, la manera en que se aborda, se trata en el Ministerio Público, Amado, me parece que tú plantabas como que no estaba muy de acuerdo con esa iniciativa de la Procuradora, de esos acuerdos que se dan. Mira, mira, lo que pasa es que el tema de violencia de género hay intrafamiliares, hay que tratarlo sobre la base de las teorías de la criminología clínica que maneja el caso a caso. ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales. Entonces, tú le das el tratamiento a todo el mundo, le das el mismo tratamiento y no es verdad. Un paciente con dolor en el pecho llega a la clínica, llega al despacho del médico y no lo va a tratar igual como trató el anterior paciente con dolor en el pecho que llegó. Yo conozco un caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, el botón de pánico que menciona la luz tiene una deficiencia en el planteamiento y es la siguiente, la respuesta de la autoridad. Está bien tener un mecanismo mediante el cual tú informes de que hay una situación difícil. Pero ¿y la autoridad? ¿Te va a dar respuesta de manera inmediata? ¿Te va a dar respuesta de manera rápida? No, porque se supone que debe de ir de la mano, porque entonces sería cojo. Pero eso va a pasar y pasa con el 9-11. Cuando se inauguró el 9-11 la gente se puso, se alborozó y dijo, ok, perfecto, magnífico. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la queja ahora? Que no llegan a tiempo. Bueno, pero es que, amado, hay que entender, pienso. Nosotros tenemos, nosotros tenemos una nación que vivimos inventando cosas y entonces comenzamos a cojear. ¿Tú ves? ¿Por qué? Por aquello de que la carga se arregla en el camino y entonces tenemos... Tenemos un sistema de sostenibilidad, de mantenimiento. Exactamente. Es decir, que todo empieza muy bonito. ¿Ustedes recuerdan la cantidad de vehículos que se exhibieron aquí? Al otro día no las llevaron. Sí, se ven. Pero es que el del 9-11, vamos a hacer una prueba. Y que no escuse la gente del 9-11, hacemos una prueba. Yo lo he hecho en varias ocasiones con casos que... No, si llegan, siete minutos. Lo que pasa es que hay que cronometrarlo. Tú tienes que hacer las cosas de manera real. Por ejemplo, tú llamas, te van a hacer varias preguntas para saber qué tipo de unidad te van a mandar. Y si realmente lo necesitas. Exactamente. Y entonces tú pones un cronómetro para ver qué tiempo se toma. Y yo lo he llamado y te toma más o menos siete minutos, que es la... Ustedes no nos puede decir. Tú lo estás probando con una situación. No, yo en dos ocasiones vi situaciones frente a mí, llamaba, ellos me hacían varias preguntas y yo ponía el cronómetro y llegaban más o menos en siete minutos. Bien. Podemos...